Muy bien, continuamos en la mañana de Radio Ciudad y en este caso informando en relación a, en base a lo que nos envían nuestros colegas de San Basilio, Matías Buso, Johnny Barilio, le agradecemos este aporte, particularmente es lo que ocurrió en la jornada de ayer, una masiva marcha reclamando en este caso por intensificar la búsqueda de Héctor Dionisio Ailar en la localidad. Compartimos precisamente este material. No se hubiera ido él de esa manera sin avisarle a alguno de sus hijos. Entonces, por lógica, algo le ha pasado. Pidámosle a Dios, deseemos en quien crean, pidámosle a todos que Dios nos esté bien. Queremos que aparezca. Tiene que aparecer, no es una bicicleta que se robaron, una bici que se perdió o un perrito que se extravió. Acá estamos hablando de una vida, de un ser humano, de un padre de familia, de los hijos que lo aman, los extrañan y lo esperan. Que no sea un caso más desaparecido. Uno lo ha visto en las noticias y nunca cree que le pueda llegar en la vida a tocar algo así, tan de cerca. Y ahora que uno lo está viviendo, es increíble, no se puede vivir, no se puede comer. La vida de uno se para hasta tener novedades. Yo hablo por la familia de Dionisio, por sus hijos, por sus nietos, por todo un pueblo que lo quiere, que lo espera. Que no vuelva a suceder nunca más un caso así. ¡Queremos conciencia! ¡Dionisio! Bueno, de esta manera reclamaba ayer la localidad de San Basilio en esta primera marcha que se realiza solicitando que intensifiquen la búsqueda de Héctor Dionisio Aguilar en la localidad. Los rastros del vehículo, las últimas informaciones que hubo y que se mantienen en este caso indican que ha sido observado o hay novedades en la zona de Mendoza. Pero de Héctor no hay ninguna información por el momento. Y es lo que sigue reclamando fundamentalmente la familia y en este caso la localidad que se acercó a esta marcha en la tarde de ayer. Seguimos en la mañana. Seriedad y compromiso. Calidad y calidez. RCM ochenta y ocho. Radio Ciudad.